qué tal mis amigos cómo están en este vídeo tal y como ya me lo habían pedido muchas veces en este vídeo vamos a estar instalando una pantalla de 9 pulgadas al spark o al beat este vídeo aplicar para el spark y el beat es el mismo procedimiento solamente tienen que elegir la pantalla que corresponda al año y modelo de su spark o beat en la descripción del vídeo les voy a dejar los links para que ustedes puedan adquirir todo lo que se va a utilizar en este vídeo y no tengan detalles con la instalación lo puedan hacer bien y no lo voy a instalar en mi spark lo vamos a instalar en otro spark como pudieron ver en un vídeo pasado pues a mi spark le instalé una pantalla de 7 pulgadas o doble din que es lo máximo que tienen las pantallas de doble din 7 pulgadas pero ya las de 9 pulgadas ya no son de medida estándar la medida din ya son otras medidas y ahí se requiere otro tipo de marcos otro tipo de adaptadores para esa pantalla que vamos a instalar ya viene lista quitar el viejo estéreo y poner la pantalla conectarla y listo o sea plug and play solamente tienen que fijarse bien que sea correspondiente a los arneses que tiene nuestro coche eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo vamos a estar instalando una pantalla de 9 pulgadas con android 12 car play y android auto así que acompáñenme y aquí está la nueva pantalla que se va a poner de 9 pulgadas como pueden ver traer todos sus accesorios cableado para rc a entrada subwoofer y todo cables usb antena de gps este arnés que va directo ya no se tiene que adaptar nada solo fíjense que sea para el año de su spark ya que el 2011 2012 trae el arnés pequeño blanco que es el que tiene el mío y este que es del 2013 al 2017 que es cuadrado y el del bit que son dos arneses cuadrados también fíjense a la hora de seleccionarlo les voy a dejar los links en la descripción para que ustedes puedan elegir la pantalla del año de su spark tenemos adaptador de antena la entrada de la cámara de reversa y aquí está la estrella del vídeo que es la pantalla de 9 pulgadas que vamos a instalar aquí esto nada más va a ir así aquí solamente plug and play nada más vamos a pasar las rejillas del aire acondicionado el botón de las intermitentes y la consola de aquí y las grapas porque no trae grapas entonces esto ya lo han mostrado en dos vídeos anteriores se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean y ahorita solamente con la herramienta plástica vamos a sacar desmontar el viejo estéreo y poner el nuevo así que eso es lo que vamos a estar haciendo aquí para poder instalar nuestra nueva pantalla de 9 pulgadas lo que tenemos que hacer es desmontar obviamente esto con la herramienta plástica esta herramienta plástica les voy a dejar el link en la descripción para no lastimar el tablero para que la instalación sea lo más limpia posible y no rayemos nada del tablero ni dañemos nada entonces esto solamente vamos a buscar donde hacer la presión necesitamos una espátula bueno aquí ya tenemos el frente ahorita lo vamos a desarmar para pasarle esto esto y el botón al otro y las grapitas lo que vamos a hacer es quitar los cuatro tornillos que sostienen el estéreo jalamos para el frente y esto tiene una pestañita que presionamos y sale este vamos a jalar de aquí y lo mismo con este tenemos el arnés este corresponde con este contra arnés se dan cuenta hay otro contra arnés aquí tengo una muestra miren este contra arnés es para las versiones 2010 al 2012 traen este arnés para 2013 a 2017 este otro les voy a dejar una foto del que lleva el bit esto sólo entra directo ya viene listo para montarlo no necesitan hacer nada solamente esto entra así de una sola forma los pines pequeñitos van hacia estos pines cuadraditos chiquititos y los pines largos estos pines largos van hacia estos solamente entra de una forma así y bajan el seguro y ya está miren aquí ya está asegurado esto y el adaptador de antena en estos casos si se requiere en el 2010 al 2012 no requieren este así así y ya está hasta que hace clic y listo creo que es un poco demasiado espérate no alcance a ver sí, eso fue un pequeño zoom como que empujas esto y sale ya lo hice aquí y son estos pines aquí están listo ahí está entonces esto engancha aquí así y así y ah ah e 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 acabamos de ponerle las grapas al frente e e e e e e conectarlo para ver que encienda antes de cualquier cosa si no hay que revisar que venga bien el arnés mira hasta el carrito prende ahí es buena interfaz los cables aislados porque no vienen aislados nosotros pues los vamos a forrar bueno aquí ya está listo el arnés de alimentación a bocinas y corriente y antena y ahorita vamos a pasar el de gps y ya creo que ya estaría más o menos hasta aquí creo que así sería prudente pasarlo vamos a sacar esto ahí está y vamos a meter el cable por aquí quedaría más o menos por aquí no vamos a colocar esto tenemos aquí las salidas y entradas de audio video y remoto pero no las vamos a usar ahorita no se va a conectar ninguna cámara no hay ningún subwoofer en este coche entonces no lo vamos a necesitar también tenemos la cámara de reversa pero eso ya tenemos un vídeo de eso así que eso después se la vamos a instalar lo único que vamos a conectar son los usb de hecho vamos a usarlo provisionalmente con estos cables y ya en otro vídeo ahora apaguen el ventilador en otro vídeo vamos a estar conectando este puerto usb y el auxiliar pero ya será en otro vídeo por lo pronto vamos a estar usando estos ya que necesitamos algunos adaptadores para poder reutilizar el puerto de allá ahí está el otro también hasta que hagan clic y ya está el uno y dos aquí los vamos a sacar conectamos la antena del gps la antena del radio y por último el arnés principal el arnés principal ya solo falta esto ahí sí que salgan los honores vamos a encenderlos quítale el papelito y vamos a estrenar pantalla asmr de papelito jajaja jajaja a ver checar los controles y así agarran todos modos hay que hacerle el reprensor y 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 ya con eso ya debería de funcionar miren hasta se le pueden poner logos para cuando encienda pues muestre un logo ahí si le quieren meter el de my link pues para que dé el gatazo y ya está de hecho ya el gps detecta miren está detectando entonces ya está entonces la pantalla tiene el soporte tanto para los controles como pueden ver puede cambiar hasta de menú miren entonces todo queda funcional todo queda bien funcionando ya lo demás que es el gps y eso pues ya lo checan ustedes a la hora de conectarla y y y y pero no está conectado al wifi hay que conectarlo al wifi para que empiece a bajar mapa ahí está ya está conectado al wifi creo que porque está descargando tarda un poquito pero ahí está todo el mapa y 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